Muchas gracias, muy buenos días. Para complementar lo dicho por nuestra vicecoordinadora, compartirles la posición de nuestro grupo parlamentario en torno a las reformas a leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, hemos reiterado ya nuestro desacuerdo porque transite esta iniciativa, particularmente la que hizo llegar al Senado de la República el 24 de marzo el Ejecutivo Federal porque hemos señalado que requiere, obliga a modificaciones de fondo. Hemos dicho que de no darse estas modificaciones estaríamos renunciando al espíritu que dio vida a la pasada reforma constitucional. Es muy importante para nosotros hacer ese esfuerzo porque lo logrado no tenga un retroceso. Ya hemos señalado que particularmente en esta iniciativa, pero además legitimado o ratificado por los pasados foros que se llevaron a cabo aquí en el Senado, convocados por las tres comisiones, se da una gran coincidencia. Es indispensable reformar esta iniciativa, es indispensable generarle modificaciones. Hay una gran coincidencia en lo que tiene que ver con el órgano autónomo al que le dimos vida recientemente, el IFETEL, es una de las grandes coincidencias. ¿Cómo logramos el fortalecerle, el mantenerlo autónomo, el seguirle garantizando facultades? ¿Cómo impedimos que a partir de esta reforma de telecomunicaciones se dé prácticamente una reforma penal con lo que tiene que ver con todos estos asuntos de telefonía celular, de georreferenciación, geolocalización, etcétera? Nos parece que no tiene ningún sustento jurídico el modificar lo que desde el ámbito penal se tiene que modificar. Esa es una gran coincidencia, no lo dijimos nosotros, lo dijeron diferentes voces. Y por supuesto lo que tiene que ver con la Secretaría de Gobernación. Es preocupante que el Estado pretenda recuperar o retomar el control de los medios, no obstante al gran avance que tuvimos con la pasada reforma constitucional. Entonces, bueno, en el PRD decimos que es importante que se den estas modificaciones. Si queremos una modificación, un cambio, pues, en la relación con los medios de comunicación, ya lo demostramos, ya trabajamos en la pasada reforma constitucional. Y nos interesa que no se dé ningún retroceso. Esa es nuestra posición. Nosotros vamos a seguir buscando que se abran las posibilidades para estas modificaciones. Hacemos un llamado a los diferentes grupos parlamentarios para hacer un esfuerzo por lograr sacar adelante estas reformas secundarias, pero en absoluto apego al espíritu de la pasada reforma constitucional. Eso nos parece de primera importancia y por ello también la trascendencia de fijar esta posición en torno al tema de telecomunicaciones. Y bueno, damos la bienvenida también a nuestro coordinador que ya se está incorporando aquí con nosotros y lo dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias. Ya, ya, ya. Muchas gracias. Simplemente para hacer cinco puntos que, a partir de las opiniones que hemos recibido por parte de activistas por los derechos digitales, por activistas por el acceso libre a Internet, e incluso es uno de los únicos puntos que plantea en su posición oficial el propio EFTEL es lo que tiene que ver con restricciones a la libertad de expresión en Internet. Cinco temas particulares. El asunto del bloqueo a señales sin que medie una orden judicial. El asunto de censura a Internet que se plantea en el artículo 145 de la iniciativa, donde también no solo es para bloquear señales de telecomunicaciones, sino también disposiciones que abrirían la puerta a la censura en Internet, lo que es claramente violatorio a la prohibición de censura previa establecida en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tercero, el asunto de vigilancia. Todo el apartado que tiene que ver con colaboración con la justicia, en donde se están ampliando de manera muy preocupante y peligrosa las facultades de vigilancia sin control de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, lo cual afecta gravemente el derecho a la privacidad de los mismos. A todos y cada uno de ustedes van a poder saber, no solamente el contenido de sus llamadas, sino le van a exigir a las empresas a que mantengan esa información durante dos años para saber a dónde fueron, con quiénes subieron y toda la información que eso, que remite a partir de dónde estuvo un teléfono celular. El asunto de retención de datos, aquí en los foros, las empresas, las grandes, no las grandes empresas, sino no las preponderantes en telecom, pero sí Axtel, Nextel, Movistar y Yusacel se manifestaron justamente en contra del tema de retención de datos y esta obligación que se está planteando a estas empresas. Y por último, lo que tiene que ver con neutralidad de la red. La iniciativa está abriendo la posibilidad de una interpretación opuesta al espíritu de lo que tiene que ver con la neutralidad de la red. Este concepto implica que el tráfico de internet está tratando de manera inequitativa sin que el contenido, propiedad, origen de quien presta el servicio de internet pueda perjudicar o pueda dañar de manera arbitraria un tipo de actividad en la red. Para poner un ejemplo muy claro, el asunto de claro video podría tener beneficios por parte de Infinitum si les dan una prioridad a la velocidad con que corre este servicio en donde tienen copropiedad tanto Telmex como esta prestación de servicios de video por internet. Entonces, también en el tema de neutralidad vemos problemas muy serios que podrían de venir en que los prestadores de servicios de internet se atribuyeran beneficios que no les corresponde o dañaran otro tipo de actividades en la red. Creo en cuanto a este tema. Gracias. Buenos días, amigas y amigos de los medios de información. Estoy incorporando a esta conferencia de prensa. Ahora, ofrezco una disculpa por llegar a unos minutos tarde. Venimos de una reunión con legisladores del gobierno sobre el tema de competencia, del cual se referirá el senador Armando Ríos Pinder y la senadora Dolores Padierna. Decirles que en dos documentos estamos nosotros fijando nuestra posición sobre el tema telecomunicaciones, radiodifusión y telecomunicaciones, y sobre el tema de competencia. El documento de nuestra posición sobre el tema de telecomunicaciones y radiodifusión lo hemos denominado cinco ejes transversales para estar en contra de esta propuesta que hace el gobierno federal. Ese documento le pediría a nuestros encargados de prensa que se ha distribuido para que sirva para la estructuración de las notas que pudieran decidir hacer sobre este asunto. Y el tema de competencia, lo mismo. Decirles que hay la pretensión de poder resolver el asunto de competencia para este viernes, siempre y cuando el gobierno federal acepte modificaciones al dictamen que llegó de Cámara de Diputados. Nosotros tenemos la disposición de que en una reunión que va a empezar en un momento más se puedan ajustar los cambios que nosotros proponemos, que el Partido Acción Nacional propone, estimando que es una propuesta buena, pero que tiene que tener algunas adecuaciones mayores a las que ya se hicieron en Cámara de Diputados. Así es que tenemos esa disposición para que hoy mismo pudiera cerrarse o mañana temprano pudiera cerrarse en comisiones y que pudiera quedar de primera lectura mañana y de segunda en discusión y en su caso aprobación el viernes. Lo mismo que reforma política. se está trabajando para que durante el día de hoy cierre sus trabajos la mesa de negociación de direcciones políticas de gobierno federal de legisladores, senadores y diputados y que mañana pueda ser posible también un dictamen de comisiones para que en su caso pudiera haber primera lectura en el pleno de este tema de leyes secundarias de reforma política y para el viernes igual segunda lectura discusión y en su caso aprobación. Y respecto a telecomunicaciones que han desatendido nuestro llamado de que integremos mesas de negociación y que separen las mesas paralelas que se están llevando a cabo fuera de las cámaras, hoy mismo hay el compromiso de parte de los grupos parlamentarios y de parte del propio gobierno federal de que hoy mismo se integren esas mesas para los asuntos de telecomunicaciones. Se ha ido dejando pasar los días días que pudieron haberse aprovechado se han consumido creo que con un propósito deliberado del arrinconamiento en el tiempo. Entonces para nosotros vamos a establecer a más bien acreditar lo que hemos dicho de que no seremos obstructores de los procedimientos parlamentarios vamos a transitar en un trabajo legislativo de aquí a que termine el periodo pero advertimos advertimos y lo ratificamos explorar ya la necesidad para que se tome la decisión de un periodo extraordinario repito para el tema energético sin duda sin duda si las iniciativas llegan en Semana Santa en las semanas siguientes que es Semana Santa a la Cámara de Diputados dígame si existiría una razón para justificar que hubiere dictámenes y aprobación en ambas cámaras para el tema energético y para el tema de telecomunicación es lo mismo es un tema muy complejo que por responsabilidad debiera irse a un periodo extraordinario pero insisto nosotros vamos a contribuir al trabajo legislativo pero advertimos ya las condiciones para poder resolverse estos dos temas en un periodo extraordinario entonces le pediré al senador Armando Reospiter y después el complemento por parte de la senadora Dolores Pedierna para que fijen nuestra posición en el caso de competencia que también está contenida en un documento que igualmente al terminar la conferencia se los distribuiremos gracias como señala al señor coordinador para nosotros la minuta que se discute en materia de competencia tiene digamos un modelo que consideramos acertado sin embargo nos parece indispensable poder mejorar de manera sustantiva algunos temas que de no ser incorporados nos parecería que se estaría pues perdiendo una importante oportunidad de que una vez que nos haya hecho una reforma constitucional pudiéramos tener una ley eficiente en todos sus términos y que si no se incorporan temas como conceptos de poder de mercado estamos hablando de mejorar los criterios de barreras de entrada regular las prácticas monopólicas en mercados relacionados precios competitivos en servicios públicos concesionados la parte de desincorporación de activos que a nosotros nos preocupa la forma en la que está la redacción solamente por citar algunos de hecho son nueve puntos del documento que se les va a entregar a ustedes nos parece que tenemos tiempo suficiente y hoy a la una de la tarde estaremos convocados para trabajar el tiempo que sea necesario para garantizar una mejora sustantiva a la minuta de los diputados que se está debatiendo de tal manera que si bien subrayo que estamos de acuerdo con el modelo que ha sido entregado por parte de los diputados nos parece que no debemos de perder la oportunidad para mejorar de manera sustantiva incorporando estos temas y garantizando una ley que consideramos una de las más importantes en materia de telecomunicaciones obviamente ha habido mucha difusión pero consideramos que uno de los marcos regulatorios más importantes y de avanzada es el que vaya en contra de los monopolios y los oligopolios lo hemos dicho hasta el cansancio 30% 30 centavos de cada peso que gasta cada mexicano tienen que ver con mercados monopólicos oligopólicos desde la leche el huevo la tortilla que le impactan obviamente al bolsillo de los ciudadanos pero si nos vamos a decir más bajo si nos vamos a los ciudadanos más pobres 42 centavos de cada peso gastan los padres de familias más pobres de este país en mercados monopólicos oligopólicos los que hemos comentado medicinas obviamente imparta en la canasta básica del día con día de las familias y por eso el grupo parlamentario PRD va a insistir en que de esta ley logremos ir a fondo y mejoremos las condiciones de la redacción lo primero que hay que señalar como lo decía el compañero Armando Ríos Piter que es una iniciativa buena porque avanza en lo que la constitución ordena la constitución en la constitución están prohibidos los monopolios las prácticas monopólicas y anticompetitivas y ordena también que se castigue severamente es el término que usa la constitución estas prácticas y que serán las autoridades las que combatirán severamente estas prácticas y se le dan muchas facultades a la Comisión Federal de Competencia para que pueda tener muchos instrumentos y hacer valer la constitución hay que recordar que en julio del año pasado hicimos esta reforma constitucional que se le fortalecieron mucho las facultades a la Comisión Federal de Competencia se garantizó la libre competencia y concurrencia y también que la ley reglamentaria de esta reforma constitucional debió haberse aprobado desde diciembre del año pasado señalar que el Foro Económico Mundial 2013-2014 ubica a México en los últimos lugares de competitividad y que recientemente leímos el plan estratégico 2014-2017 de la Comisión Federal de Competencia Económica donde reconoce que si hubiera competencia esta contribuiría en 2.5% al crecimiento del Producto Interno Bruto que se incrementaría la tasa de empleo entre 2.5 y 5 puntos y que se reduciría los precios entre un 20 y un 40% por eso esta ley es importante es es buena y nosotros abundaremos en nueve temas de fundamental importancia tanto en la Comisión Técnica como en las Comisiones Unidas para dictaminar cuanto antes esta emisión gracias si hubiera alguna pregunta de parte de los les pregunta Jaime Contreras